Con la cosa de Malinga sale, sale, cuando se escucha la rumba Hay cosa de Malinga, sale, sale, ven a bailar, ven a gozar Con la cosa de Malinga sale, sale, ven a bailar, ven a gozar Con la cosa de Malinga sale, sale, sale y sal Sale con la luna, vuelve con el sol mamá Con la cosa de Malinga siempre es carnaval Y si pinta la Milonga no se quiere ir Boquería es murga, con la cosa de Malinga tiene que salir Te vuela la la, te vuela la la Te vuela la la, te vuela la la Te vuela la peluca, te baja el pantalón, que ritmo tiene este murgón Mira como se mueve, sentí como de a poco, se te metió en el corazón Hoy, hoy, sube, 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 sube Goza la matanza, goza el Malinga 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 ¡Liberación! ¡Liberación! ¡Libero, me libero! ¡Liberación! ¡Libero, me libero! ¡Liberación! ¡Arriba, chisa! ¡Fantasía! ¡Fantasía matillera! Aunque seamos 8, las banderas salen igual, ¿eh? ¡Molverá, que va a dar la punta! ¡Para, para, para, para! ¡Vamos a bailar con la copa de Malinga! ¡Te va a gustar, mamá! ¡Vamos a bailar con la copa de Malinga! ¡Te mueves! ¡Vamos a bailar con la copa de Malinga! ¡Te va a gustar, mamá! ¡Vamos a bailar con la copa de Malinga! ¡Te mueves! A tu poto toto Goza la matanza, goza el mandinga 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 Liberación, liberación Me libero, me libero Me libero, me libero ¡Arriba che! ¡Para atrás el viento, Murgueras, dale! ¡Arriba! Para, 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 para Vamos a bailar con la cosa de mandinga Te va a gustar, mamá Vamos a bailar con la cosa de mandinga Te mueves a tu poto toto Vamos a bailar con la cosa de mandinga Te va a gustar, mamá Vamos a bailar con la cosa de mandinga Te mueves A tu poto toto A tu poto toto A tu poto toto A tu poto toto A tu poto, 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 poto Goza la matanza, goza el mandinga 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 Liberación 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 ¡Arriba el topo caballera! ¡Que queme, que queme, dale! Para, 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 para Vamos a bailar con la cosa de Matinga Te va a gustar, mamá Vamos a bailar con la cosa de Matinga Te voy a dejar tu foto todo Vamos a bailar con la cosa de Matinga Te va a gustar, mamá Vamos a bailar con la cosa de Matinga Te voy a dejar tu foto todo A tu foto todo 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 todo A ver si bailamos todos Y ahora sí, todo el mundo que quiere bailar ¡Ahora, dale, dale, dale!